Bueno, estamos aquí, otro ratito más, ¿no? Volvemos con Nechomon, restricción, ¿no? Ahí nos lo pasamos, ¿no? Compartimos la chaca y le damos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es por aquí y esto es por allá. Cuidándole. Mientras se va compartiendo. Estabamos intentando capturar un... un esto, ¿no? Lo llamaba, tío. Un Groudar Wargoheim se llamaba, ¿no? Un Groudar Wargoheim se llamaba, ¿no? Tenemos que capturar. Porque ya el Mr. Mine falso lo teníamos, ¿no? Estamos intentando capturar un Groudar. Dejame escapar, por dios. No quiero matarte. Bueno, lo he intentado dos o tres veces y no me piro, ¿eh? No quiero matarte. Una vez no me hubiera mal pensado. No quiero matarte. ¿No nos ha vuelto a la enfermedad? No me gustaba, no me gustaba. No me gustaba. La realidad se quedara con Sinai. Lo y me gustaba. Claro. No te gusta. Quiero pensar... ¿Este qué quiere? Me he hecho trampa... El Mr. Mine... Parso... Pam, pam, pam... Yo ya no me acuerdo ni por donde se iba. No te lo digo todo. Creo que aquí es donde estaba... Alfred, ¿no? Ahí. ¿Este qué quiere combate? ¿Este qué quiere combate? No es un Mr. Mine falso. Pam, pam, pam... Para la derecha no sé lo que hay. Señora... Combatamos... Supongo que para la izquierda es para donde sale... Donde está el pueblo, ¿no? Sí. Para la izquierda está el pueblo y para acá... Está... La muerte y la destrucción, ¿no? Joder de Dios. Vamos a ir a curarlo, ya que estamos ahí. Yo creo que este bicho no sale por esta zona, ¿eh? Ah, no. No, porque me están saliendo todos los bichos del mundo... Y ese bicho es un bicho común. Es que Jory no me ayuda. No me dice dónde sale. Bueno, ya saldrá. Ya... Ya... Ya hay pa'lante. Vamos a pegar un combate aquí con esta mujer. Señora, un combate. Me saca tres niveles. Casi nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero... se le haza el maquillot. ¡Fájate! ¡Uff! Señor ... Yo creo que voy a morir aquí, ¿ahí? Me too' la pinta de que voy a morir aquí. ¡Bah bah 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 bah! ¡No! ¡Pero dale! Creo que una matanza es una gran gesta de pálido. ¡Dosísimos! ¡Puedes perderte el vetor! ¡Vaya castaña! ¡Y su voz se lo mostraba! ¡Oye, Cristina! ¿Voy a perder? ¡Pero no! He perdido porque tengo dos bichos menos de estos. Bueno, voy a ir a curar a los bichos. ¡Córranle güey! No, allá no. ¡Córranle güeyes! ¿Aquí entre yo? ¿Dónde saldrá el bicho ese? No tengo ni idea. Si voy a empezar a combatir, mejor que meta a alguien del equipo. Voy a meter los dos. Y ya cuando tenga el otro, vengo y los vendo. No tengo ni idea. Este evoluciona el 17, creo. Estos dos no sé a qué nivel evolucionan. Estos tres, digamos. No me acuerdo. Tendría que mirarlo. Y ve dónde sale el hombre este, ¿no? El Groveli, ¿eh? A ver, ¿cómo se llamaba? Estoy buscando una chave específica. Ha pasado muchos días y aún no he tenido suerte. Estoy más feliz de pagarle algunos objetos muy raros si me lo pudiera traer. Es un silbato eléctrico y un petecedor de experiencia, ¿eh? Pero no sale. Vamos a leer güeyes. ¿Han hecho un combate con este buen hombre? ¡Ay, colega! Ya estoy comido, pero no están aquí. Uy, no tiene круta esta. Es una con la que peleé antes, ¿no? ¡Bum, yum, yum! ¡Damaje! Ya te puedo ir para tu casa, compañero. ¡Damaje! ¡Damaje! ¡Oye, beñón! ¡Explosión! ¿Cómo pega ahora este bicho, eh? Ahora si es un puto pro, eh? Un puto tanque... Desmotivado, ¿no? Se lo que ha hecho es que no se puede ganar. Este es el choc de mi padre, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Tiene en cuenta que va a salir bichos de fuego o cosas de esas... ¡Bueno, y esta aquí, hombre! Yo hablando mal de él... Yo hablando mal de él y este... ¡Está aquí! Te lo voy a enseñar... Para 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 buena esa arañazo tenía éste vamos a darle arañazo yo lo capturo atrapa probé que hielo Khov es una forma de vida dos de ellos se lo compré y me tocara vamos a dar la vuelta es un poco vamos a dar la vuelta para venderle los bichos los bichos ¡Oh! La función de Zeta bastante guapo. ¿Qué os recordad? He conseguido un montón por el día de hoy, por favor. ¿En serio? No te tengo tiempo para que chamele un montón de cosas sin duda. Enיו, la función de Zeta tan guapo, por favor. La función de Zeta tan guapo es muy bien. Es que el plato viene a seguir. ¿Dónde? ¿ alsólico de Zeta? Eso yo sería que me dejara saltar por los ricos, ¿no? Bueno, aquí vemos con precaución... A ver... Me voy a dejar de una buena bici, ¿eh? Porque no voy a... A pato todo el tiempo... O un buen hecho con un bici... A ver... Tú, por aquí... Y tú, por aquí... ¿Estos qué son? Poco común... ¿Y tú qué eres? Bueno... Soy comerciante de Nechobone, ¿no? Lo peor es que ahora tengo que ir otra vez para atrás por los bichos, ¿no? Tome, hija... Es que me da un potencial de experiencia, ¿eh? Es que ahora tengo un 9% más de experiencia... Casi nada, ¿eh? Y un silbato... Eléctrico... Pero eso para sacar inicial de eléctrico... Me viene... No hay duda de... Ni que pintaba, ¿no? Por dos castañas y media... Ya... La... No hay duda de que lo hagas... Eléctrico, ¿no? Ya está... No hay duda de que... Ay...Pero he dormido, ¿alguien? No, no, no es una ausencia. No, no. Solo por la diada. Porque no es un gran abstraction. No, no. Provecho de nada. No pienso... No, no. No puedo meterle al aire. No se puede que es de un hombre cortado. No se puede ver que esto se va a quedar. No se puede. No se puede. No se puede. Aquí son todos fantasmas. No se puede. No se puede. Ese bicho tiene que ser un monstruo. Más adelante. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Vamos a ver la cueva! Allá para arriba, a ver... Aquí no hay nada... Pues este lo tengo, no? Ah, la cueva sella... Dona en vuelta, y você está naña. Pero si no, no, no se puede hablar de nadie... O sea, no hay nada que hablar lo que conoces... No se puede hablar de nadie, ¿tengo eléctrica? No, no tengo eléctrica, ¿no? No, no, de viento. Ya solo me quedaría el... con este solo me quedaría el... el inicial de planta, ¿no? Hola, compañero, déjate capturar. Me gusta más este, en verdad, que el fantasma, la verdad sea dicha. Vamos a equiparlo. Vamos a equiparlo. Ya tengo el inicial de eléctrico, ¿no? Hace nada. Revivir. Vamos. 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 Una habilidad elemental eléctrica de bajo coste con alta precisión. Una habilidad elemental que tiene un 20% y curar. Restaura 100 de vidas. Hola. Vamos. 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 de fuego. 200 monedas. 2 helixir más. 650 monedas más. Madre. Lo que pasa es que... Solo un trago aquí para esto. Cómo se va hacia... Cómo se va hacia el desierto, si era para la derecha. Y no he visto salida. Mira, este tampoco lo tengo. Voy a curar. Durmiendo. Este vicio también estaba guapo, la evolución. Si es el que yo creo... ¡Suscríbete al canal! Este vicio era por otro lado, que no he visto. Compañero. Como un pro. A ver, se pone que es por la derecha. Pero aquí no hay más salida que esta. Ah si, esta es ahí. Voy a curar, ¿no? No hay más salida. 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 A veces con el champiñón no se controla bien del todo. No hay más salida. 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 Ah, que la acaba de matar. Qué altera. ¿Y este? Buen señor. Ya ves, ocurre que el gremio demuestra signo de competencia. Pero pensar que derrotaron a Chroma es realmente desconcertante. Ah, ¿tú quieres un combate, compañero o qué? No te asustes. ¡Pam! ¡Pam! ¡Otra vez la mierda esa, tío! ¡Qué castaña, tío! ¡Que me quita 22, loco! Que no puede ser, ¿eh? No puede ser que me quite 22. Que el eléctrico le hace counter, pero el psíquico también le hace counter al eléctrico, por lo visto. Como el fantasma ahí... que me quitaUNCAS. ¡Yup! Es que le pega a tu dios, vamos. Me voy a arriesgar, vayan ahí, ese es el objetivo, la cosa es, me saco el bicho este, para que lo tanquee, ¿no? Me recato al 13 y este al 17, ¿no? Aprendí una nueva habilidad, cura un 25% de vida, el solero está en estado crítico, entonces seguro 50%, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pam! ¡Ahí hay algo! ¡Un melocotón! El melocotón en Arníbal, pero hola, para donde se va al resierto, a ver, diario, realmente queremos abrir este huevo de tiran, deberíamos ir a Nueva Ignitia, la entrada está en algún lugar del desierto, al este de la ciudad de Feodela Inmortal. Se recogió todo para la derecha, y aquí no hay salida ni borra, ¿no? Me están estafando, wey, no me estafen. Por la cueva no, eh. ¿Qué tendría que ser por aquí, pero no es? Cosa más rara, ¿no? A menos que sea por aquí abajo, que caiga... Ah, Dios. Que haya... una entrada o algo. Si, por ahí hay una entrada. Me voy a cubrir a los bichos. Adiós. La primera en la frente, ¿no? Contra el gato retrasado. Lo que pasa es que se está notando que los bichos, los que no están evolucionados, no son un poquito más. No pelea con este juego, en serio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo se sube ahí arriba? Gracias. Y es un cambio aquí estratégico. Gracias. Entonces... Si le pongo yo este... ¿Qué tal? 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 En plan super tanque ya. No, por dios. Bueno, sigamos. Un poco de para abajo o para allá. Tanto va a tener el fuego seguro. Bueno, porque este ya es la zona de fuego. Pero aquí todavía sigue siendo la zona de planta, creo. Acá puedo cogerlo. Para abajo, cojones. Bueno, vamos a pelearnos con este buen hombre. El señor, ¿qué pasa? Ya tiene una... Un hechomon de serpiente. ¡Adiós! Nivel 15. Estos motivados. ¡Pam, pam, 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 pam! Estoy motivado. ¡Gracias! ¡Bien hecho! Es que te bajé muy fulojo para... ¿No ves? Lo sabía yo. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! No te puedes matar, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Te jode la vida! Totalmente, cualquier bicho te jode la vida. Te quitas 19 por la cara. Un medio equipo muerto por la cara. Por la cara, tío. Me gustaría saber si hay un centro de salud por aquí cerca. Pero tiene pinta que no. Tiene pinta que va a haber peleas, arilleos... Aparte que ahí hay un combate seguro. Voy a ir a pelear, voy a ir a curar. Ese combate no se puede saltar. Bueno, esta es la evolución del que yo acabo de capturar. No se puede saltar. Hola. Oh, no, pero al carrer. Todavía no. 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 We are atingir. Vamos a perder可entedos de la casa. Vamos a meter la distancia de Crispus. Vamos a meter. Vamos a meter a queda. Vamos a meter. Vamos a meter. No, no lo puedo. No puedo. No puedo. Seguí que lo dejé. ¿Puedo? Eh, ¿estás haciendo esa pestaña? No puedo. No, vamos a ver. A ver, vamos a ver… Esa es la evolución del que acabo de capturar antes, creo. Vamos ahí, para allá otra vez. Me dejará saltar por ahí por lo menos. No, 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 no. La defensa no tiene mucho que ver en el juego, porque pegan el horror. Cualquier bicho de calle te quita la mitad de la vida. ¿Cómo te descantes ya? Que ya es un combate, ya ni te digo. Ah, esto es lo peor. Ey, ¿estás bien? No tiran. Me han venenado. ¿Hay algo que podamos hacer? No puedo moverme, tendrás que traerme montones de antiveneno. Unas 5 unidades de antiveneno deberían bastar. Eso no es solo para los nechomones. Sé lo que me hago, solo traerme todo el antiveneno que podáis. Veamos si podemos ayudar a este tipo. No sé cuál es el lugar más cercano donde podemos comprar antiveneno. 5 antiveneno. Bueno, pues yo voy a seguir para delante. Ya le buscaré el antiveneno. No, pero no hay manera de encontrar el antiveneno. ¡Papapapapa! Mira, este es la evolución del bicho de fuego. ¡Papapapa! ah 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 oh my god I can't 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 I'm a little brother I can't love it okay Give me one sodass Give me one sodass NO ESTOS DE LOS COSAS Es tu Ciao Y no, eso es algo... Pero, esto no, pero no te parece T gold Y ya de acuerdo Esto es lo que te parece que لقد Te parece que sí Hay una pelota... Lo que te parece que es el que te parece que es un teórico Que no se teórico Y, por lo que te parece un teórico Ese teórico No, no teórico Y esta un criético Y todo lo que te gusta Es de loco, ¿eh? Es de loco. Vamos a ir pa'lante, a ver si hay una tienda o algo. A ver, el gato ha dicho que antes había un puesto aquí. Aquí del gremio. Más pa'lante. Lo mismo de la gruta Ingea, el bosque encantado. Vamos a ver si hay algo. Mira esa cosa, lo llaman el abismo de la gruta. Allí dice que una ciudad entera solía estar aquí, pero colapsó después de un monstruo gigante la excavarla desde abajo. Lo mismo de la gruta. Vamos a ver. Sí, así dice la historia al menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Emilia. Es Amelia. En el fondo de este abismo reconstruimos la ciudad de Inidia. ¿Por qué os molestaríais en hacer eso? Si Grunda fue realmente tan temible como dice la leyenda, pensamos que ningún tiran osaría por un pie en su dominio. Esa no es una idea terrible. ¿Funcionó? No, en absoluto. De hecho, un tiran está aterrorizando a Inidia ahora mismo. Un tiran ahí abajo. Cosa día tiene. Vamos a atacar justo enfrente a mí. Reuniré a mis domadores. Reclamaré mi ciudad. Déjame curarme, ¿no? Ahí estamos. Esta no es una batalla para domadores de bronce. Así que por favor, mantenedos al manje. Ahora, si me disculpáis, ¿debo ir a organizar nuestra misión? Sí, sí. Relájate, porque yo no vengo. Yo no vengo a eso. Yo vengo a... a comprar... antiveneno. Yo venía de paso. Mira otro. Este es de nivel 13. Lo capturo, por lo menos tiene más niveles, ¿no? No. No... En fin. Lamentable. Es lamentable. ¿Me vendes antiveneno o qué? Antiveneno. 5 me pide el tío. Quiero comprar unos 7, unos 8. ¿Me he hecho trampa? A ver, ¿qué me pide este? Cupón de descuento. 3 anticongelantes y 3 antisueños. Yo anti sueños no vende este. Poción. Las monaditas. Vamos a hablar con toda la peña. Mandaré a toda la peña. Bueno, ahí está. Super es decir, bueno. A ver, ¿qué me pide este? Super Ether. Núcleo resistencia por 2. Super Ether. Super Ether. Vende este. A ver. Super Ether. A ver. 2. A ver. Resistencia. Resistencia. Ehh. Pasar la habilidad, ¿eh? Pasar la habilidad, ¿eh? Pam 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 pam. Este tiene la cura y gasta bastante la cura. Esa también hominaje voy a violencia. Hashtcer run. No es más pero aquello que hay que hacer. Los derechos del enemigo de la milla de esosлу. Ya la lo tengo. Quédate que genial para los منjaos de. Gracias a esta una vez aquí. vamos a ir a curar a que es buen hombre y de camino peleamos con la señora don gato y a la señora don gato me un cochinito y todo tan 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 nivel 16 la tía por menos más que los efectivos si llega a ser efectivo me mata es que es que ya está ya no puedo hacer nada más ya está para 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 la agónica que ya lo tan 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 no me ha cargado este dios cuando quiera pero tiene que ser cuando quiere si no no tiene que ser cuando quiere porque si no pero si de ay señor he piqueado el otro he piqueado el de planta si no 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 nada me doy la vuelta porque me he equivocado me ha reventado la cara me están sacando bicho de 17 horas no no es que malta no se quita que bien me encanta ya voy otra vez por debajo de nivel de de la gente voy a tener que ir a leve a otro ratito en este juego te quedas muy por detrás con ese hombre no pelea antes vamos a pelear bueno, primero vamos a curar a este hombre buen hombre como que estas de pie ahora, no te has bebido ninguno tonto, nunca estuve envenenado, ahora tengo un montón de antídotos gratis nos vemos perdedores en fin, lamentable he oído que este lugar está lleno de proscritos no hay forma de que encontremos este tipo pero quizás alguien de por aquí tenga una pista esto de su madre, uno nos ha robado vamos a ver hola Vaya galleta, me acabo de dar. Vaya galletón. Pero galleta, ¿eh? Galleta se dice poco. ¡Pam pam pam pam! Ahí estamos. Pues nada, congelado. Pero si no es efectivo, loco. ¿A qué viene? ¡Madre! A ver. Causa el estado de recuperación. Recupera un 8% de vida del usuario cada turno. Causa daño elemental de planta tipo 25 a tasa crítica. Una tormenta elemental de planta de coste bajo, de alta precisión. Causa un elevado daño elemental de planta y tiene un 10% de probabilidad de estar enveneno. Madre. Un 10% de nitrogen Welters. lah. ... Points. Baila. ¡Baila! ¿Los völlig Mysteriodía del acceso a los que era un coste un薄alo effects? ¡S calo a los nijas! El este rinocente con nuestro No. Un 10% de probabilidad de reducir la defensa del objetivo, es decir, por ataques de tipo normal se reduce a la mitad, sin embargo... Madre. Qué paliza, ¿no? Ya me pego unas palizas que no quiero otras, eh. Voy a tener que ir a Alevear con mis amigos de la zona aquella. Estoy con mi amigo este. Espero que no me pegue una paliza. Este también, vamos. Compañero, ¿te acuerdas de mí? Madre. Es que no puede ser, eh. No. 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 normal que no es efectivo, me ha quitado un cuarto vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paparabam! Mira, normal... Madre... Justos atondros, codones. Muere ya, hombre... ¡Paparabarapapapapapapapapapa! Menos más que no es efectivo, tío. Que si llegas efectivo... No, 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 no. O sea, daño elemental de agua y tiene un 30% de probabilidad de infligir el estado de congelar a un objetivo. Bueno, esa tiene un 30%, tiene un 20% y tengo para daño, tengo ya el agua explosiva. No, no, no. No, no, no. ¡Buena esta! ¡Que quita mucho! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, 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 pum! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo la velocidad del mollete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué significa eso? ¿Por qué no habéis...? Podéis hacer trabajos... ¿Soy tomadores de bronce? ¿No puedo impedir que tome malas decisiones? De acuerdo. ¿Puedes actuar como refuerzo? ¡Si! трав... ¿Qué? Quiqueagogues... zona. Necesito que vigiles a ese idiota, por favor. Munfilmer es un tiran de fuego muy poderoso. Quizás quieras preparar un equipo para contrarrestarlo. El desierto a nuestro alrededor tiene muchos nexomon minerales y la tundra helada tiene nexomones de agua. Baja por el abismo para encontrarte con tus compañeros y no seas imponente de equipos. A ver, me da. Nexotrampla de agua y ultralisis. 700 monedas. A ver, vamos a pelearnos contra un jefe final de fuego. Entonces, lo suyo sería hacernos un equipo de agua y tierra, como bien me ha dicho. Equipos de agua y tierra. A ver, a los que he capturado ahora por ultimo. Estas gente los he visto. Eh, tu que haces aquí. Si, que haces aquí. A ver. Este que es? Poco común. Este es raro. Este aquí. A ver. Este es poco común. 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 Y raro. Me voy a draw. Este. Al Patriota tendránle hay un equipo. Bueno, dentro de lo que cabe. A ver. No voy aρχar un equipo. Este es de agua. Agua. Este que era? Píquico.하? Este es tierra o podría cambiar al planta por el cocodrilo y al monica este por el de fuego quizás. No, por el gatito. Este también tiene ataques de tierra. Voy a cambiar el gatito por este que este tiene ataques de tierra, aunque el gatito evoluciona el 17 pero el fuego la hace contra el volador. No están en la UCI. Ya ves. Entonces, hemos dicho el cocodrilo por el planta. Y a monica por este. Ahí vamos. Porque este tiene una cura y pega bastante fuerte. Vamos a ir así. A ver. Mónica que nivel evoluciona. Al 14. Y al cocodrilo. Tocodrilo. Ardoce. Vamos a evolucionarlo. Bueno, vámonos. Bueno, vamos. Eh tú. Creo que estás de camino a liberar a Nueva Ignicia. La tienda de ahí abajo está con poco suministro por el murcilmer. Va a conseguir tus objetos mientras pueda. ya te he comprado antes compañero, a ver vamos a equipar a este buen hombre con la fiedra de experiencia para levearlo un poquito, por lo menos que aguante un poquito, como dicho al 12 ese, tengo que subir los dos niveles, vamos a pelear aquí, el primer bicho es la frente, vamos. Bueno, yo lo que tengo que explicar, a ver con que lo mato, que es que planta es una mierda, va a matar. Ataque meteorito. Vale, vamos aquí, ha dado unas vueltas aquí, va a venir a contra esto, pues sí. Ah, 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 ah. Me matará. Restaura un 50 de resistencia, daño elemental. Este es el que deja tontito. La única hija. Que asquito, eh. Que te pegan unas galletas, tío, que no es normal. Mira, un bicho de fuego. Este no lo tengo. Tengo tres niveles más que cera, ya a ver. Aturdido, hola. Si me ha quitado 12 antes, ¿por qué me ha quitado ahora 13? Es que no. A ver, vamos a capturarlo. Venga, vamos a revivir otra vez al cofadrito de los cojones. A ver, vamos a probar. no hay nada buen cocodrilo ahí nada no está dañando ventas de agua y tienen un 20% de dar el golpe crítico agua explosiva Es que este congela, tío, este congela, y este se pondría... Bueno... ¿Qué me habla, tío? Vamos a curarlo, ¿no? Era un pro croncho, ¿no? Bueno, en daños se nota. Con velocidad no, pero en daños sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ah, por lo menos subes rápido. El 14. Hay más salido ese bicho que también que no lo tenía, que coraje. ¡Ah, qué tal! ¡Mama! Hola Hola ¿Qué te ve yo no sé guay? ¿E hasta qué? ¿E hasta qué? ¿Es común? A ver, los iniciales los cambiaré cuando me saquen los Mega Rares, que son los dragones. ¿Qué? 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 Nivel 15. 100% probabilidad de infligir el estado envenenado a un objetivo, pero tiene cero de potencia, ¿hola? No, no hay que ver con lo que tengo. Bueno, nivel 15S. Vamos a cambiar. Vamos a ponerle a este las runas, ¿no? Ay, que no las tiene. A este le sus runas de resistencia, que después he echado las curas y no tiene resistencia. Tengo dos de agua, bebe. ¿Más de agua quieres? Tengo dos de agua. 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 Tengo dos de agua que pueden destruir los paraustinadas. Tengo dos de agua queure. Tengo dos tejido م beads. Tengo dos de agua que puedes hacer, pero tengo dos de agua es tuve. T hp! Tengo dos de agua, que por qué. bueno monica hola hola no ha subido en serio la zona que peor la he pasado ha sido la del fantasma de antes esa ha sido lo peor hola 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 14 bueno monica evolucionando a monete monete hija hola yo le voy a subir al 15 y pongo al pollito principal ¿Vale? ¿Un placaje? Bueno, un combate más. 24. No puedo usar habilidad elemental minera que causa mucho daño. Pues... Esta es muy rápida. Prefiero dejarme esta que es muy rápida. Y quitarme esta. Que es la de potencia de daño. Bueno, pues ya vamos a ir al Harigeo. Vamos a ir al Harigeo. Alturron. Supongo yo que al nivel 15 irá bien. Con todos los bichos. De acuerdo compañeros. Nuestra misión es súper sencilla y simple. Desciende a Initya. Derriba las puertas. Y machaca. Tira a Murcimer. Oh, me gusta este tipo. Pero señor, Murcimer por si solo ha destruido toda la ciudad. Sí. No deberíamos esperar a un gran maestro o algo. Tranquilos, novatos. Soy un domalador de oro. Bueno, este es de orillo. Absolutamente irá mal en esta misión. Ahora vamos. Tenemos a un Tyran que cazar. Bueno, nosotros vamos a ir a hacer un trabajo doble. Porque nosotros vamos a por el Tyran y a por el sello. Para el huevo. Tendremos que hacerlo sin que se entere esta gente. Los del gremio. Bueno. Por eso al principio del juego te llamaban traidor. O te descubrirán tarde o temprano. La ciudad se construyó tan profundo como fuera posible. Para que fuese un fuerte contra los Tyran y otras amenazas. Evidentemente eso no funcionó. No hay donde huir. Tú lo has dicho. El gremio trató de construir bases en toda suerte de ambientes extremos. Con la esperanza de detener a los Tyran. Bajo tierra, bajo el agua, hacia el cielo. Al final todas ellas sucumbieron de un modo u otro. Que ha sido ese ruido. Debe ser la parte en la que todo va mal. El gato es en la caña. El gato es en la caña. ¿Y este? Este será un Tyran eléctrico. Si. ¿Y al gato? ¿Es un dragón, señor? Sí, claro que puedo verlo. ¿Pero por qué? Los dragones raramente vuelan a tanta profundidad. Esto no tiene ningún sentido. ¿Y al gato? ¿Y al gato? El gato es la polla. ¿Está viniendo, señor? ¡Cubrio! No puede derrotarnos a todos. A tomar viento. ¿Por qué el dragón nos está atacando? Se supone que solo caza tira. Vuelve otra vez, señor. Manteneos firmes. Ya casi hemos llegado a la base. Solo un poco más. Adiós, Finn, hijo. Oh, Dios. ¿Qué hacemos ahora? Esto tiene que ser culpa tuya, Kifloss. Esta clase de cosas solo pasan cerca de ti. ¿Sabes? Tienes razón. Claro. Este bicho nos ataca a nosotros porque tenemos el huevo de Tyran. Mira, Kifloss. Kifloss está planchado ahí en el suelo. ¡Hey, Kifloss, despierta! Quizás que yo... Kifloss. El dragón tiene tus brazos. ¿Nani? Gato cabrón. Acostúmbrate. No puedo encontrar a los otros. Ve que hayan caído cerca de la ciudad. Deprisa. No podemos quedarnos aquí con un dragón cerca. Ignitea. El gato, tío. El gato es un pro, tío. Pero sigue habiendo gente. La que quieren pelear conmigo. Hostia. Lo que hay aquí para curar... Va a haber poco. Es un cochinito. Una más. Me lo capturo, ¿no? No me hagan un cochinito. Creo que hay un cochinito. Es un cochinito. Hostia, mira que guapo ese, ¿no? Está chulo el armadillo ese, ¿eh? ¿Que es el armadillo? 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 El armadillo es poco común y tiene 3 evoluciones. Ehh, entiendo. Poco común. Y tiene 3 evoluciones... los mataré con esto y y y y y y Y observato mineral, que bien. La cosa es, me gustaría encontrar un sitio para curarme. Seguro que debiamos ir en esta dirección, no creo que Rolf haya caído por aquí, creo que no hay nada malo en mirar, de todas formas. Anda. Vale. 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. ¿Es para curarse o no? ¡Pum! 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 ¡Curareme! ¡Porque no me deja cogerlo! ¡Adiós! ¿Quién tiene la pre-evolución? del bicho este no la tengo. No tengo ni la pro-evolución del bicho este. No tengo ni la pro-evolución del bicho este. Ah, ¿de acuerdo? Ok. Quiero una cura, tío. Mira, aquí está la cría, ¿no? ... ... ... ... ... ... No estoy seguro. Me acuerdo que sí que me he hecho un rato de mascarilla de armas. Hace acho que tiene este случае. ¡Vamos! No se me parece. No, 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 no. Seguí alejando mucho tío, vamos a ir para... me estoy alejando bastante. Vamos a curar al diabetes. Echad un buen vistazo. Este no es más que uno de los cientos de estúpidos tylan que se han atrevido a atemorizar a mí. Después de una dura batalla el próximo Chandler reclamó la victoria contra esta piel monstruosidad. Yo era un crío cuando Chandler venció a Braccus y haberlo visto. Gracias por ver el video. Voy a encontrar al compañero Loomer. Mira, con Loomer si pega, ¿no? Que me vaya persiguiéndote. Perfil. Cambiar seguidor. Tengo el fantasma. Tengo este. Tengo a esta. Bueno. A ver, ya me estaba dejando esto por detrás. Y para abajo, tiene pinza que también. Hay cosas. Aquí no hay nada. Piedra de rueno. Una naranja aquí en medio. Voy a pelear con esta buena señora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lo estarás tú marcando, ¿no? Pasadito. Es guapo este, ¿no? ¿Cómo se llama? Es guapo, ¿no? Casi se queda para subir. Adiós. Eh, supongo que tengo que ir ahí en medio, ¿no? Para pelear con el tío. Sí, gente de Nueva Esnitia, escuchad a vuestro nuevo señor. Os he liberado de los grilletes del gremio. He traído un nuevo significado a vuestra existencia, pobre insípida. Ahora me serviréis vosotros, pequeñas ratas. Serviréis a mí y a mi tiran, el invencible Mulsimer. Queridos campesinos, juntos conquistaremos el mundo con fuego y ceniza. Creer cada palabra mía. Creerla, porque yo soy Jin, el maestro táctico. Jajaja. Entiendo. Oh no, mira ahí. Esos están cautivos a manos de ese tiran. Tiene que haber algo que podamos hacer. Bueno, déjame curarme los bichos, ¿no? Vamos a hablar con toda esta peña. Por lo menos está el centro Pokémon ahí, ¿no? Es Maestran el centro de salud, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Entonces... Entonces me estoy dejando cosas por detrás, ¿no? A ver, un momento. Yo creo que sí. No, 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 no. Vamos a ver. ¿Qué creemos juntos? Mejor que este! Pero así, ¿no? Mejor que este! ¿Qué creemos juntos? Creo que había un... un tía. Ese es chulo como Aron. Como Abron, ¿no? ¿Es común o qué? ¿Poco común? Ni idea. A ver, voy a curarlo porque paso de ahí para atrás. Tengo que pelear contra este buen hombre. Buen combat ahí, de... Buen combat ahí, de... Voy a hacer la evolución del cochino. A ver. Este también está chulo, ¿eh? Estos son los que... ¿Vamos a hacer el T-D? No sé si no. ¿Vamos a hacer el T-D? No sé si no. No sé si se ve. No sé si no. El triple. Bueno, me parece curiosa. El doble es... veinticin... cincuenta, ¿no? Y el triple... Sorbellino. Es que el veneno con el congelaba muy bien. Nada, me voy a quedar. Es que el veneno... es que yo congelo al tío y después lo puedo envenenar también. Un binocchio. Bueno, pues nada más había esto. Bueno, pues entonces tengo todo... todo explorado. Menos la parte de arriba, ¿no? Menos la cueva aquella. Adiós. Bueno, pues vamos pegando contra el tío. Juramos, nos pegamos, que seguro que huirá. A lo mejor la cueva aquella es para... Lo diré, para... Vamos a poner antes la carne de cañón. Que me da igual que mueran. Vamos a poner este antes. O este. O este. Mejor. Este antes no más es una escena importante. Hasta que no lo maten. Vamos ya. Kifloss, la pieza final del puzzle ha llegado. El domador que casi derrota a Altranta y a su tiran de hielo, ¿verdad? Reconozco tu fuerza Kifloss y por eso te haré una maravillosa oferta. ¿Una oferta? Oh, sí, un intercambio más que excelente. Altranta, esa escoria ha osado esconderse cerca. No puedo ignorar a su peligroso tiran, así que quiero que les des caza, quiero que la derrotes de una vez por todas y entonces te devolveré a tus amigos intactos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Crees que puedes superarme en combate? Mira a tu alrededor tonto, mira la posición en la que estás. La desolación y las ruinas de esta ciudad son todo obra mía. Si te enfrentas a mi tiran arrasarás lo que queda de esta ciudad miserable. Oh, sí, todos sois mis prisioneros, mis vasallos, mis rehenes. Desafiarme y tu nombre quedará en la historia como el domador que dejó que Ignitia pereciera. ¿Podrías vivir con semejante carga? Harás lo que digo, Kifloss. Vas a dar caza a Altranta y solo entonces hablaremos. Y ahora es cuando me lo haría el juego, ¿no? Porque yo me he hecho un equipo para ganarle a este tío y ahora no tengo el equipo para ganar altranta, ¿no? Siempre soy fiel a mi palabra, tus amigos estarán a salvo siempre y cuando me sirvas, Kifloss. Murphirmer abre la salida del oeste. Al oeste de Ignitia está más frío. Un aura desagradable, escalofriante, amenaza a mi poder. Esto debe ser cosa de Altranta. Su tiran debe estar al oeste. Los encontrarás allá. Oh, y ni se te ocurra pedirle ayuda a Amelie. Murphirmer arrasará esta ciudad en un parpadeo. Si veo refuerzos del gremio, este lugar arderá. Ahora vete. No dejes que Nivalis escape. Lamentable. Lamentable. Esto es lamentable, ¿eh? Lamentable. Bueno, nada, pues me tengo que cambiar a otro equipo. Bueno, me tengo que cambiar otra vez el equipo. Bueno, me tengo que cambiar otra vez el equipo. A ver, para ganar a... Pero también puedo tirar para arriba y explorar antes los de arriba, ¿eh? Yo creo que voy a hacerlo. Ahora estoy dudando, tío. Bueno, ya que tengo el equipo voy a hacerlo, ya está. Voy a explorar lo de allá arriba. Ah, esto es ahí. A ver, ¿dónde era? Esta tía que de ahora a otra vez combate. A ver, a ver si me lo puedo saltar. No. A ver. ¡Viva! Todavia, ya está. Todavia, a ver quién lo keptce. ¡G时间 a probar bastante hamper. ¡Viva! HACE! ¡Viva! ¡Viva! ¡Prem legitimate! Ok. Bueno, vamos a explorar todo hacia la izquierda. Eso no tenía salida, creo. Y este tampoco tenía salida, no llegué a la derecha, ¿no? No, 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 no. Vamos a vivir al tonto. Oh, ok. Ok. Vamos a ver. ¿Aquí que hay? Ah, da al mismo sitio. Bueno. Hay fantasmas aquí. Vamos a ver. 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 No creo. Hola, ¿sabes que te pones? 100 monedas, 200 monedas, tributo de la llama, entre un compañero acegón, 200 monedas, y 2 nexotrampas de viento. Mira, ya salió rentable venir aquí. ¿Tiene cojones? ¿El qué? ¿El qué tiene cojones? La cámara llena de monedas y coge solo los 600, ya ven. No, 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 no. Pa, 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 pa. A ver, me queda solo bajar ahí abajo, ¿no? Yo creo que aquí es donde vamos a tener que venir después. Ah, por el sello. Bueno, a ver si no mato yo a este hombre, ¿no? Bien hecho. hola un arcarré wirdsenden Gills rüe grimo hermano berlim el naceo. Yo creo que aquí despues hay que venir, seguro. Pues a ver, tengo que coger ahora un equipo. Que vaya bien contra el agua. Contra el agua, el planta, el eléctrico. Vale, que le duele al planta. Al agua, querida. Al agua, el planta, el eléctrico, el planta y el eléctrico nomás. Vamos a ver si hay que hacer un equipo ahí, in the streaming. Espero que salgan bichos de agua allí para poder entrenarlos. Bueno, pues ya está todo explorado. Ya no me he dejado nada por detrás. Hostia, mira este. Hostia, mira este. Compañero. No me desmotiva mi bicho. Pam, 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 pam. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a cambiar de equipo, vamos a dejar aquí la guardilla, a ver, a ver lo que hemos capturado. Este era poco común. Espera, prueba a echarle huevo. No, Pepe, ahora me dice que tengo que pegarle al de hielo. Tengo un equipo que no me deja pegarle al de fuego. Me ha dicho que venza a la de hielo antes. Tengo que hacer un equipo ahora de eléctrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡No! 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 No creo, esto está hecho por la historia. A ver, mega raros, tengo estos, a ver, que cuesta un mega raro, loco, a ver, es que hay mega raro, que son guapísimos. El pollito mega raro. Ah, nada más tiene una evolución, es un mega raro pochete, evolución al 50. Guau, es un oso, es un oso mamadísimo, jajajaja. Es un oso mamadísimo, ¿sabe Pepe? Es Butopro. Es un oso mamadísimo, la evolución. Bueno, pues déjalo aquí. Amarillo es raro. Amarillo es raro, que es. Amarillo es raro. Amarillo es raro. Amarillo es raro. este también es poco común. Bueno, vamos allá. Este es planta, este se viene, este se viene, estos dos se vienen, y este también. Sal para afuera, por este, que es tierra. El perro no sé si dejarlo. Este es neutral. Y este también me gustaría llevarlo, por el perro, o por este. Bueno, tengo un equipo un poco... Vamos a subir. Me van a coger y me van a reventar el orto. Tiene toda pinta. Vamos a subir con este, y ya va moviendo. No, tiene TP. No, pero en la tundra, se supone que es la tundra de ahí al lado. Se supone que debe salir cosa. Vamos a entrar en la tundra, en el sitio que he dicho de hielo. Según lo que me encuentra ahí, pues ya va moviendo. No creo que me pegue contra el tío ya directamente. Este es Finn, ¿no? Déjame avisar. Dean también te envió... Te dijo que vinieras a cazar al Tranta. Sí, supongo que este es un gran lugar para que los tiran se oculten. Ya que los dragones normalmente no cazan por aquí. Pero por qué nos atacó uno? Llamo a mala suerte. Pese a todo, derrotar al Tranta no sería algo malo, ¿verdad? Toma esto, te ayudará. Super Eter. Ahora vamos, cuanto antes nos libremos de Nibali, mejor. ¿Cómo? Que se viene el tío conmigo, eh. No, pero aquí van a salir bichos de fuego. No, 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 quita, 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 quita. Aquí van a salir bichos de fuego y... Vamos a echar TP. Vamos a subir un poquito. Ahí está el lago. No, 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 no. Vamos a subir el complace a la barra de la barra. Ah, esta es la evolución de la cabra. Vale, no, 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 no. ¿En serio? ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Oh mamá! ¡No! ¡No! ¡Es de la vez! ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡Es lamentable! ¡No! No veo a la cabra, como esta, ¿no? No veo a la cabra, como esta. Esta fuerte como el vinagre. Esta amadísima. Yo, loco. O nada, venga, aquí, en un repertorio. O nada. Acá le puedo echar algo de comer, pero vamos. No. Voy a estar aquí al tren, vamos. Con la cabra montesa, ¿eh? No había la paliza que había metido. No había curado. Es lo malo que ahora todos estos entrenadores van a salir a más del 15, seguro. Todos estos entrenadores que he peleado antes contra ellos, van a salir a más del 15 ahora. Y estos bichos están ardidos, pues ye ye. Siempre me meto por ahí. Bueno, estuve rápido. Ya están en mi acero. Seguiremos, está bien. Aún no es no que me molesté. No somos malos. No, no somos malos. No somos malos. No, no son malos. No es malos. No hemos perdido esta, no somos malos. Los más malos, no somos malos. No odio. Talles, no son malos. Que tal vez la malos. adiós, me ha congelado lamentable es lamentable ¿sigue congelado o que? ¿sigue congelado? ¿en serio? es de cincuenta y está de velocidad el estado de planta supera de 1 a 10 de subida máxima cada turno pero no puede intercambiarse ni huir bueno es como este ¿no? ¿sigue congelado o que? ¿no? 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 Más aquí Hannah vichando lahältnica de porこの 3 ¿no? ¿no? Es como la canción, ¿no? En la posición de este como la canción Nivel 13. El pollito es enoja que el nivel evoluciona. Eh, mira, este no tenía ayuda antes. No puede salir el mega raro, si me sale el mega raro triunfo. ¿Es mega raro es? Si, ¿no? ¿En serio? A ver, vamos a mirar a que nivel evoluciona el pollito y toda la pesca. A ver... El pollo, el pollo... Me saldrá el pollo, aquí está el pollo. Evoluciona al 14 y al 33. 14 y al 33. 1. Después tengo también... Hemos dicho... Tengo... ¿Lo encontraré o qué? Este no. Este no. Este tampoco es. A ver, 14 hemos dicho, ¿no? Pues el que pareja Grom está guapísimo, ¿eh? Aquí la maceta. La maceta... Evoluciona también al 14 y al 29. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por ahí? ¿En el equipo? Al... Eléctrico, ¿no? Tenía uno eléctrico. Que era este. Se evoluciona al... 11. Vale. Al 11. Hemos dicho que este es... Dije tú que es... Mega Rare. Ah, mira, aquí está. Bueno... Bueno... No está más lejos, ¿no? Bueno... No está más lejos, ¿no? Bueno... Para hacer un Mega Rare. Para entrenarlo, para llevarlo con... Con el tío verde, ¿no? Cuando lo... Cuando lo vaya a pelear no encontrar de fuego por un tren, ya está, ¿no? Entonces, hemos dicho que este evolucione al 14, este al 11 y este al 14 también, ¿no? El T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. ¿Horá? Ah, verdad. Que está cansado. Me says de la tarde, ¿no? ¿Qué está cansado. Ah, sí. No. 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 Vamos a gastar mierda, porque total. Tengo bastante dinero. Joder, me la ha congelado, ¿en serio? Ah, pero ya la he quitado. Nivel 14. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Subirlo al 15 y ya cambio. Por lo menos llevarlos al 15. Hostia, este no lo tenía yo. El cangrejo este. Este bicho que es. Me suena a mi que sea algo raro. Un eléctrico aquí en medio del monte. No, pues tiene pinta que va a ser normal, ¿no? Tiene pinta que va a ser normalito. Si, es poco común. Bueno. No, no. No. Vaya crítico, loco. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Pues el gordin como está! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hacer daño de tipo normal contra el usuario. En un 25% durante 3 turnos. Bueno. No me convence. Habilidad elemental. De bajo coste. Ya lo voy a cambiar por red. Gracias por ver el video. Por favor. De atadilla. De atadilla. bueno esta nivel 11, la maceta ¿Qué pasa? No me he equivocado. Espera que eres mejor fan! Tranquilo, tiro y los dedos deOh po卜. No mereces morir por las cagadas que acabo de hacer. Ok, vale, vale. No me parece que me hace falta de detención. Solo daño del segundo ataque es un Sharon. Solo daño de esta lucha... Te voy a inventar de planta. ¡Pum! 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 Me quedan dos niveles para subir el tío ese al 14. ¡Pum!